Una de las cosas por las cuales no ves tus glúteos crecer es porque queremos hacer los mismos movimientos todo el tiempo y ver cambios diferentes, cosa que no va a suceder. Hoy te traigo uno de mis ejercicios favoritos porque aislamos completamente el glúteo y no nos ayudamos con nada más y lo ponemos a trabajar. Así que vamos a hacer esta rutina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí me encanta trabajar por tiempo porque al hacerlo así podemos combinar perfectamente hacer la ejecución y sirve para todos los niveles. Así que vamos a hacer 60 segundos de cada ejercicio uno seguido del otro. El descanso será solamente de 30 segundos y a esto le vamos a dar 6 vueltas para tener seguro. MLC Radio, ahora disponible para Android y iPhone en una sola app. La calle Network, la que te mueve. Urbano, tropical y cumbia. La número 1, la que está bien arriba. Solo éxitos del regional mexicano. Y qué padre radio. MLC Radio A. Ahora disponible en Google Play y Apple Store. Descarga ya. MLC Radio A. MLC Radio A. Con un solo clic.